¿Cómo han derrotado a Quilmes y están en cuarto de la Copa Argentina? Sí, la verdad que hicimos un paso importante contra un rival muy duro que nos costó, que como viste y habrán visto todos, se nos dio en la última jugada de partido, gracias a Dios, es un poco de la confianza después de los partidos duros que nos tocó de pretemporada y ya arrancar con el pie derecho y en lo anímico levantar, más allá de que las derrotas anteriores hayan sido amistosas, esto sirve para lo que viene. ¿En qué pasó la clave? Porque iban ganando, les empataron y sobre el final pudieron derrotar a Quilmes. No, en tener la tranquilidad de siempre apostar a jugar. El gol viene de que cambiamos la pilota de un lado a otro y pudimos hacer una pared y terminar en lo que fue, un penal. ¿Lo viste el penal? ¿Lo sufriste? Lo sufrí, obviamente, lo sufro, pero lo miré. En lo personal, ¿fue especial haber sido el capitán del equipo? La verdad que sí, me sorprendió, pero como recién le decía a un colega tuyo, quizás soy uno de los más grandes que hoy me tocó estar en cancha, por eso el entrenador me lo... Se vino el Boy por la Copa Argentina, ¿cómo crees que va a ser el partido? Un partido duro, pero ahora pensar en esto que nos ayudó a levantar en lo anímico, un triunfo y seguir en esta Copa que es importante para nosotros y después pensar en el Boy y lo que viene de campeonato. ¿Listo? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.